El puente construido recientemente en la Toma 4, más conocida como Azequia Cartabio, viene peligrando ante la avenida de las aguas que podrían enfaginar el canal por lo estrecho que fuera construido, que originaría un desborde de las aguas que afectaría a la población de Chiclín. El expresidente de la Comisión de Usuarios, Tomás Rodríguez, alerta a tomar las medidas preventivas. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, evidentemente, se lo acaba de decir. Prácticamente esa obra está quedando como un cuello de botella, que perjudica tanto a los agricultores de la parte baja. Estuvo diseñado hace años atrás, tenía una capacidad de 450, 480 riegos como máximo. Entonces, volumen suficiente para atender las más de 13.000 hectáreas que se manejan en la parte baja. Entonces, ya con este cuello de botella, hace unos meses inclusive hubo un aniego y de menor proporción. Imagínense, en las primeras aguas, cuando viene, el agua trae pal, trae todo tipo de basura, todo tipo de maleza. Entonces, frente a un aniego, un atoro, ni siquiera se ha dejado, no se ha diseñado, cómo descolmatar ese posible atoro que puede existir dentro de la estructura del puente propiamente dicho. Inclusive, como conozco la zona, porque soy trabajador también de esta institución... ...lo ha ejecutado Bovisol, pero no ha habido una fiscalización o revisión del expediente por parte de la Junta de Usuarios. Ahí pues tiene que ver también el gobierno central, no solamente la Junta, o sea, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Junta de Usuarios y también la Comisión de Usuarios, ¿no? O sea, evidentemente, porque nosotros no olvidemos que nosotros como comisión actuamos por delegación de la Junta, pero se tiene que trabajar de manera articulada, pues ese es el asunto, ¿no? Para que los trabajos, para que los expedientes en su momento sean aprobados y se dé el visto bueno antes de ejecutar la obra, tiene que haber una coordinación articulada, en este caso el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Junta de Usuarios y Comisión de Usuarios, inclusive los gobiernos locales también tendrían que haber participado en esto. Tomás Rodríguez refirió además que la Junta de Usuarios, como operador mayor de la infraestructura de riego, no habría revisado al parecer el expediente técnico antes de la construcción. Evidentemente, y esto hay que alertar a las autoridades, a los inteligentes que tomen carta en el asunto y vean, pues, quién tiene la mayor responsabilidad y se tome acciones inmediatas de tal manera que se pueda corregir esta situación o ver cómo se soluciona este cuello de botella, porque se anuncia lluvias fuertes, se anuncia, ya estamos en pleno campo, ya se está sintiendo, ya en la parte alta ya hay lluvias, ya están llegando las primeras lluvias, entonces no esperemos que las aguas lleguen para que están lamentándonos algunas inundaciones en la parte baja. Entonces, es momento, en el momento agradezco este medio para exhortar a los dirigentes que hoy están en las diferentes instituciones para que se reúnan, pues, hagan una convocatoria y pongan en la alerta y se tomen las acciones correctivas. Efectivamente, señor Tomás Rodríguez, el último ciclón Yaco, pues, les advirtió, y en este tramo que estábamos hablando se produjo también un desborde producto de toda la maleza que habría producido que se enfagine y afectó a ciertas viviendas en el sector Laguna y Chiclín. Claro, por eso le digo, pues, cuando no se toman las acciones del caso, por ejemplo, ya en este tiempo ya hay que estar, ya debería haber un cronograma de actividades sobre el tema del mantenimiento de los canales a nivel de junta y comisiones, ¿no? Ya no hay que esperar el movimiento, ya, como dijiste, ya las primeras lluvias están llegando, entonces se tienen que tomar medidas preventivas, acciones de prevención que nos... Pero aún el divorcio sigue. Ese es un problema, pues, del dirigente, ¿no? Yo llamo a la unidad, llamo a ese trabajo articulado entre comisión, junta, gobierno regional, gobierno local, gobierno provincial. O sea, en el gobierno hay dinero para disponer en este tema. No olvidemos que estamos en un tema de emergencia, entonces disponibilidad hay. Simplemente se necesita que los profesionales actúen y tomen las medidas correctivas donde el caso amerita. Gracias. 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 Gracias.